Lo que quieres decir es que, hagamos lo que hagamos, estamos perdidos. Al contrario. Ahora que estamos unidos, puede que tengamos una oportunidad. La cosa es que, si destruimos el arma, activaremos una reacción en cadena que acabaría con el sol en una supernova. Ya. Pero por menos estamos juntos. Así es. Todos sabemos cuál es nuestro deber. El viajero debe ser liberado. Yo digo que entre nosotros tres y un montón de explosivos, podemos hacerlo. Todavía tengo el teletransportador, Bex. El alcance es limitado, tendríamos que acercarnos más de lo que quisiéramos. Pues nos infiltraremos en la ciudad para que sea eficaz. Pero sin nuestra luz, somos demasiado débiles para saltar las murallas. Podríamos... No habría vuelta atrás. Vale la pena. ¿Cómo entramos? Pues... La muralla es como este granero. Está llena de rincones por los que colarse. Si sabes cómo. ¿Seguro que no eres una de mis cazadoras? No me van las capas. Ya veo. Bonito poncho. Tenéis que infiltrar a vuestro equipo en la ciudad sin que os detecten. Mi gente y yo podemos ayudaros. Casualmente también se nos da bien reventar cabezas. Hawthorne, una cosa es que nosotros arriesguemos la vida, pero... Tú no tienes por qué meterte en esto. No eres... ¿Guardiana? ¿Y qué? ¿Es que tenéis el monopolio del sacrificio? No olvides que nosotros hemos sobrevivido sin luz toda nuestra vida. Antes esa gran bola blanca estaba ahí para protegernos a todos. Creo que es hora de devolverle el favor. ¿Guardianes o no? Bonito discurso, pero no nos olvidemos del pequeño detalle de la supernova, la aniquilación total y todo eso. Si no podemos destruir el Omnipotente, tendremos que desactivarlo. Eso significa que necesitamos a alguien en particular. Vamos a necesitar un buen disfraz si queremos atravesar toda la armada cabal. Si buscáis una nave cabal hay un montón en una base cerca de aquí. No será fácil colarse dentro. Ya basta de colarse. Si algo he aprendido trabajando con Kate, es el valor de una entrada triunfal. ¡Qué bonito! ¿Alguien quiere un abrazo? ¿No? Pues sin abrazo. Bienvenidos chicos y chicas perros y gatos entre extraterrestres al canal GamerMisionTV. Yo soy Ani Valgar y estamos en Destiny 2. Seguimos con la campaña. Acabéis de ver la introducción del siguiente vídeo, de la siguiente parte de la campaña de Destiny. Bueno, nos está cargando el mapa. Y nos vamos a ir a por una nave. La nueva generación de consolas, la Super NESGENCIO. Media hora viendo una pantalla en negro. Es patético, sinceramente. Ya me he quejado varias veces de esto. Tanta potencia. La consola más potente del mundo. No sé. Pero bueno, en este tema de desarrolladores, ya es lo que hay. Vamos a ver el trámitecito, ya que estamos aquí. Tenemos alguna administración. También tenemos algo allí. Vamos a ir a hablar. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿A ver? Un casquito para romper. Y vamos a ir partiendo el casquito. Y por aquí también tenemos un arma. 274. Y tenemos algo más. Este es el nuevo NPC que os decía. Que vende cosillas por dinero real. Pero bueno, cuando subís de nivel, al subir cada nivel de luz, os va a dar un engramo luminoso. Venís aquí, lo canjeáis y ya veis. Tiene gestos, tiene bailes, tiene colibrís, tiene... Esto como sería... Apariencias para las armas excepcionales. Acá aquí como veis. Tiene las naves. Y después tiene esto que viene muy bien. Y vale muy poquito por lo voluminoso. Los asaltos a eventos públicos y crisol proporcionan más experiencia. Más botín para ti y para los miembros de tu escuadro partida. Esto viene muy bien cuando vais a farmear eventos públicos, cuando vais a los asaltos, cuando estéis sin crisol. La verdad es que merece la pena llevarlo. Y encima es acumulable. Lo llevan dos de tu patrulla. Y se va sumando más experiencia o el tipo de buffo que te dé. Gracias por tomarme. Yo como no suelo tal... Tengo esto. Ah, añadir elementos de vacío. Y suelo ir con las naves predefinidas. Pues bueno, y si no, me compro una de eso. Lo voy rompiendo y me dan más. Si os fijáis, me acaban de dar 100 de polvo luminoso. Que con el polvo luminoso es como comprar en la tienda. Aquí compras y compras. Como os fijáis. Y os van a dar polvo luminoso. Que con este polvo luminoso, pues aquí tenéis para comprar. Bueno, sigamos. Vamos a hablar con Tiracar. A ver que nos da. La pasatira es el Cryptarca de aquí de la villa. Y bueno, nos ha dado unas gotitas curiosas. Bueno, ese es un anagrama de leyenda que me habría tocado por ahí. Que lo tendría por ahí perdidito. Vamos a ver al armero, nuestro colega armero. A ver si podemos subirle. Un nivel. Las explosiones me reconfortan. Sí, tiene pinta de que podemos subir un nivel. Y... Cadenza. Bueno, a los modificadores. Ahí está. Subimos a otro nivel. Sorpresa y pavor. Modificador de la función de impactos. Podemos sumar. Sirio para alevear otras armas. A la hora de infundir. Por ejemplo, tenéis este. A ver... Esto que sería. Fusil de pulso. Y esto es un fusil de pulso. Llegáis aquí. Le dais a detalles triángulos. Sobre el objeto que queréis infundir. Os venís aquí. Infundir. Y como veis podría infundirles. Es realmente equipado. Y casi siempre tiene que ser superior. Al nivel actual del arma. Si fijáis, este arma tiene 2.96 data. Que tendría que ser superior. Si no, no os va a dejar infundir. Ahí lo pone ahí arriba. Poder base demasiado bajo. Y bueno, esta es la manera de infundir armas. Podéis infundir azules. Bueno, no nos interesa. Azules de leyenda. Y excepcionales. Por eso no os preocupéis. Siempre que sea superior. Y aquí tenemos un fusil de pulsos. Bueno. La pistola ya no la guardamos. 2.74. Vamos a equipar con esto. Porque le quiero poner. Un poquito superior. Aquí. A ver, hasta que le puedo solicitar con la vara de arco. Pero no vamos a llevar vara de arco. Pero lo que me interesa es quitarme. Este pecho. Y ya nos iremos equipando con un poquito mejor. Bueno. Recuperación tenemos cero. Movilidad y resistencia tenemos algo. Y vamos a hablar para coger ya la siguiente misión. ¿Recuerdas aquella base cabal? Uno de los amiguitos de Goul la dirige. Un sanguinario llamado Tumos. Sabemos que tiene acceso directo a la Omnipotente. Te cuelas en la base. Robas la nave de Tumos. Abordas el Omnipotente y lo desconectas antes de que vuele por los aires el sol. ¿Me haces un favor? Desactivar la superarma aniquiladora de astros Omnipotente antes de que destruya el sistema solar. Para acercarte al Omnipotente sin que te detete tendrás que robar una nave de uno de los elegidos de Goul. El sanguinario como lo conocido como Tumos. El incremento, inquebrantable. Ataca a la Legión Roja, completa la misión. Venganza en la zona muerte europea. Aceptamos. Bueno, nueva hazaña de añadida. Asaltos. Ya se me han desbloqueado los asaltos. Ya tenemos a los nuevos personajes. Empezamos. La hazaña a las patrullas de KB. Bien, vamos a coger todas las misiones que tenemos. Si tu cerebro te hace desatender tus obligaciones. Aceptamos. Estas son las patrullas en los planetas. ¿Tienes que es aquí? La hazaña actualizada. Bueno, patrullas. Hablamos con Ikora. Fuimos irresponsables. No apreciábamos lo suficiente. Desanfíos. Esto de tú entras en un mapa, en un asalto o cualquier, le das al botón táctil en PS4 y te van a aparecer aquí a la derecha, te van a aparecer los desafíos. Completar los desafíos, los traes Ikora y te va subiendo el nivel. Y después ella también te da unas misiones de campaña que las vas realizando y te va dando chapillas. Y aquí están los asaltos. Ahora mismo Cabala nos acaba de dar los asaltos, completa dos asaltos. Una vez que completemos los dos asaltos, se nos abrirá al ocaso. Vamos a darle aquí. Y como veis, le vamos a dar a L2. Y aquí tenemos todo. Ahora mismo tengo ahí reacción de luz, que es la subclase, la tercera subclase. Alcance el nivel 15 y completa la venganza de Tag. Crisol, completa dos partidas. Asalto, completa dos asaltos. Las patrullas de Kady y completa todas las desafías en cualquier actividad. Bueno. Ahora mismo, esto lo estoy viendo un poquito. Era simplemente para enseñaros un poquito de cómo iba el tema. Llegar ya a un cierto nivel. Ya hemos llegado y eso. Y ahora nos vamos a ir a lo que nos interesa. Nos vamos. Patrullas, esto no, aquí. La marcamos. Iniciamos. Para seguir la campañita. La marcamos. Viaje interplanetario. Viaje interplanetario. En las marcas luminosos. Sal de mi camino. Bueno, y aquí tenemos... Me encanta. La siguiente campaña que juegue de algún juego la grabaré en directo. No me aseguro que ya la grabé desde el inicio para llevarme las sorpresas y para que todos veáis mis reacciones. Pero bueno, esto fue decidido después de haberme acabado la campaña. Mucho tiempo no he tenido tampoco, entre el trabajo y todo. Vamos a acabarla ya para que la podáis ver. Para que la podáis disfrutar. ¿Cómo Galarhorn o una lección filosófica de Ikora? Avanza. Asalta las instalaciones y aborda ese transportador, cabal. Pase lo que pase, tienes que abordar el Omnipotente. Eh, Zabala, una pregunta. Cuando le dijiste, literalmente, necesito a Kate. ¿Por casualidad echaste una lagrimita? Holiday, ¿cuál es tu situación? Que conste en acta, no lo niega. Estoy a un par de kilómetros. Este trasto pesa. Bueno, Kate siempre con sus bromitas. Pues es gracioso el del juego, simplemente eso. Bueno, esta misióncilla va a ser igual que el estilo de la excavadora. Pero con tanque. Avísame, si necesitas que te envíe otra de estas bellezas metálicas. Qué pena que no lo haiga. Por el mundo. Por el mundo. Fuera, que explota. No, no hay problema, chavales, tenéis tanques infinitos. Os vais un poquito para atrás. O también nos aparecen un poquito más adelante. Y hay un respawn de tanques. Oh, no puedo pasar. No, bueno, pues esta parte no la haremos. Vamos a llegar al siguiente punto. Y nos la pasaremos a la carrera. Eres un pesado colega. Bueno, no me oís. Te estroza el tanque. Pues humilla aquí a los cabal. No creo que podamos abrirnos camino por esa puerta. Los controles de bloqueo deben de estar cerca. Vamos. Ah, ahora vais a enterrar, tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué dices? ¿Qué? Atención, ese transportador está arrancando sus motores. Date prisa. Si tú nos va en ese transportador, tiene lo que necesitas para infiltrarte. Tengo que ya ser bueno, o sea que... ¿Sigues vivo? Ahí, defensivamente. He tirado la abandonada de misiles y no se ha servido para destruir el misil de enemigo que nos hayan tirado. ¡Ale, han retirado el puente! No podremos cruzar la brecha. Oh, tu supertanque no puede volar. El Kade, tío, siempre barcándose de todo el puto mal. Puto amor, Kade. ¡Uf! ¡Uf! ¡Así es! La tienes en los pies, colega. No. 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 tanque podrían ser mil veces más inspiradoras y con un tanque podrían ser mil veces más inspiradoras cualquiera no estoy de eso también está que pobre goliath tío pobre goliath con una ametralladora estoy pegándome con todo el goliath persona ha entrado goliath ha batido y sigamos podría haberme divertido un poquito con el otro goliath pero con esto es el transportador lo único que se interpone entre tú y el omnipotente es tú es uno de los sanguinarios los elegidos de gol la legión roja morirá por él por qué no les echas una mano con el minas antitanque ahora aquí ya toma por culo aquí en el saltito ahí un minas antitanque espera a veces esos generadores tenemos que destruirlos para abordar un generador menos un expansivo acabado de reventar es el cabal cal soltar y madre mía lo llevo bueno vamos al otro lado esto es un tanque sería la hostia sería un asalto de tres pares de cojones qué hacer aquí colega a más a a a a a Tenemos aquí misiles para todo el mundo, hombre Es muy desactivado Pero la nave va a despegar sin nosotros No permitas que despegue Un par de misiles por el tubo de escapa y problema solucionado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El transportador ya no podrá de escenas! ¡Encontremos a Tumbos! Buen trabajo y cuando esto termine hablaré con holiday y sobre tu tanque o yo también te hechado de menos bueno lo típico colega entre colegas una patrulla un cazador y un tanque es una típica patrulla vamos a ver si carga a ver si nos enseña uno nuevo o si no este capítulo acaba aquí si señores acaba aquí bueno ya sabéis suscribiros si no estáis suscritos vuestros likes me ayudan a seguir subiendo contenido y ya sabéis como siempre digo los juegos son para disfrutarlos chao 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 chao